¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Les quiero avisar que está gratis por una semana el juego Horaz, Horacio, en la tienda de Epic Store. Acá les muestro algunas imágenes para que vean más o menos cómo es el juego, que es una onda aventuras y plataformas en dos dimensiones, con un estilo así pixeleado, los famosos pixel graphics, y que supuestamente nos va a llevar más de 15 horas terminarlo, según dicen los creadores de este juego. Así que rápidamente vamos a sacarlo, recuerden que el link, este que está acá arriba, se lo dejo en la descripción del video, así que hacen click y vienen directamente a este sitio y activan el juego. Así que le vamos a dar click a obtener, me dice cargando el pedido, le hacemos click en realizar pedido y gracias. Y ya tenemos el juego en nuestra tienda de Epic Store. Y eso es todo gente. Ah, recuerden que mañana hay directo de EuroTrack Simulator 2 a las 21 horas, hora Argentina, UTC-3. Espero que este video les sea útil, denle like, compartanlo que ayuda muchísimo, suscríbanse que es gratis, muchas gracias por la visita y chau.